En el ALP vamos a hacer la comparativa de la costanera de Puerto Natal, así que espero que les guste y lo puedan analizar ahí con calma. Para que se asincronice un poco la imagen. Y supuestamente está la entrada, ahí está el milón y partimos este recorrido. Esta costanera tiene aproximadamente un largo de unos 4 km más o menos. Y sobrevolando unos 30-40 metros. Y espero que lo disfruten. Aquí en algunas partes no se asincronice tanto, pero vamos a hacer lo más similar posible. Creo que vamos a venir más rápido. A ver, vamos a avanzar un poco nosotras. Claro, por ahí más o menos para que quede más o menos igual. Vamos a adelantar un poco. Y continuamos. Esperen más rápido. Esta parte, vamos a pausar. Vamos a seguir en las otras. Al parecer es... Es algo que se da. No, 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 no. No, no... No, no, no. No, no. Sí. No, no no. Amén. Amén. Vamos a menos cuero. Amén. 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 La pelín más rápida va la... La grimace. Caminó cuando esté dando la curva... un par de metros más adelante Estoy en cuanto al otro otro, me gustan Estoy en cuanto a QT Música Música Espero que les haya gustado este recorrido Síganos en nuestro canal y en nuestras redes sociales Estén muy bien Eso sería Chao chao Hasta la próxima Música 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 Música